Actualiza el contenido Última Hora del Mundial 2018 de fútbol por su parte, Croacia e Inglaterra también preparan el próximo partido del miércoles en el que se decidirá el otro finalista del Mundial. Francia y Bélgica se enfrentarán mañana en un partido al que las dos selecciones llegan con buenas sensaciones. Los franceses han ganado a Argentina y Utuwa y en su camino mientras que Bélgica ha hecho lo propio con Japón y Brasil. Bienvenidos a la narración de una nueva jornada del Mundial de Rusia 2018. Hoy es día de descanso para las selecciones que quedan en esta Copa del Mundo y que ya preparan las semifinales de los próximos días. Previa del Mundial de Rusia 2018, semifinales de la Copa del Mundo y el Mundial Rusia 2018 sigue en pausa y seguimos a la espera de que comiencen las semifinales de este certamen. A pesar del receso, se sigue generando información relevante que nos mantiene atentos a lo que pasa con las selecciones involucradas y también con las que ya se fueron a casa. Entre las que se mantienen en juego está Croacia, quien ayer tuvo un percance donde vida fue advertido sobre sus festejos con tono político que tuvo al finalizar el partido de cuartos del final cuando ganaron contra Rusia. El defensa expresó su apoyo a Ucrania, un gesto utilizado por los nacionalistas antirrusos, por lo que la FIFA tomó cartas en el asunto. Por otro lado, Inglaterra se prepara con Harry Kane y busca hacer historia en una semifinal donde buscará tener a un juego la alzada Copa del Mundo. En otro sentido, el equipo de Bélgica toma vuelo para su enfrentamiento contra la joven Francia, quien ya los espera para jugar el pase histórico a la final. En otro frente, los belgas cuentan con raíces del Congo, Marruecos, Martírica y España, con este multiculturalismo llegan a una anhelada semifinal en donde pueden dar la sorpresa. Por su parte, los franceses afirman que no tienen miedo y presumen sus victorias frente a Argentina y Uruguay, sin duda partido donde demostraron su poder ofensivo. La nota de color la dieron los niños que se encontraban atrapados en una cueva en Pailambia, donde permanecieron atrapados. Mañana se reactivan las tareas de rescate para sacar a otro ocho niños. Esto tiene que ver con el Mundial, dado que la FIFA hizo una invitación a los infantes para que acudan a la final cuando estén afuera.